Buenas amigos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Vamos a hablar de un nuevo código de avería. En esta ocasión hablaremos del código B8 de nuestra caldera Biesman Vitodense 100. Bueno, el código B8 tiene que ver con el sensor de gases de combustión. Probablemente, pues, este roto o el cable que nos conecta, pues tengamos algún cortocircuito. Vamos a mirar con el polímetro en continuidad a ver si está correcto el cable, los conectores. El código B8, vaya, está directamente relacionado con este sensor, el sensor de gases de combustión. Vamos a mirar que esté bien, que no esté averiado y, bueno, pues si es el caso y tenemos que sustituirlo, pues así lo hacemos. ¿Vale, amigos? ¡Chao!